¿Cómo puedes saber si su automóvil está siendo rastreado? La cantidad de dispositivos de rastreo GPS que se conectan a los automóviles ha aumentado drásticamente en los últimos años, y el rastreo automático es algo común. Si sospecha que alguien ha escondido un dispositivo de rastreo GPS en su automóvil, es posible que pueda encontrarlo. Por otro lado, la mayoría de estos rastreadores de vehículos están tan bien escondidos que son imposibles de encontrar. ¿Cómo encontrar un rastreador GPS en su vehículo? Primero, lleve su vehículo a un mecánico de confianza con experiencia en GPS. Pídale a esta persona que revise su automóvil a fondo y que se asegure de que todo funcione correctamente. Si un rastreador GPS no se ha instalado correctamente, será fácil de encontrar. En segundo lugar, mire cuidadosamente las partes metálicas de su vehículo. Muchos dispositivos GPS están conectados a partes sólidas de metal de un automóvil o baúl, por lo que aquí es donde debe comenzar su búsqueda. En tercer lugar, busque un dispositivo que sea tan pequeño como un paquete de carritos. Algunos dispositivos GPS son mucho más grandes, pero la mayoría puede caber dentro de tu puño. Cuarto, use su mano para buscar dentro de su baúl. A menudo, la mejor manera de encontrar un rastreador es pasar las manos a lo largo de la parte inferior de un automóvil o dentro de la cajuela. Y quinto, compre un dispositivo de contramedidas de vigilancia técnica. Estos dispositivos son caros, pero detectarán cualquier rastreador GPS que haya sido conectado a la batería de su automóvil o en cualquier otro lugar dentro de su vehículo. Y aquí te daré un consejo adicional. Muchos rastreadores GPS ocultos para automóviles están equipados debajo de un vehículo. Esto se debe a que muchos sistemas de rastreo GPS son a prueba de agua pequeños encubiertos y están diseñados con un soporte magnético para una fácil colocación en el exterior. ¿Es legal rastrear el auto de alguien? Es una pregunta difícil de responder, aunque es una de las preguntas más populares relacionadas con el GPS. Técnicamente, puede rastrear un vehículo si es el único propietario de ese vehículo. No puede ser compartido ni propiedad de nadie más. También puede rastrear un vehículo si ese vehículo será utilizado por empleados y es de su propiedad, pero debe informar a los empleados antes de instalar un dispositivo de rastreo GPS. Lo mismo se aplica a cualquier automóvil que tenga la intención de alquilar a otra persona. Se le debe notificar. Dicho todo esto, cada estado tiene diferentes leyes relacionadas con el seguimiento automático y los dispositivos de seguimiento GPS de automóviles. Lo mejor es averiguar cuáles son esas leyes y luego pensar si está o no dentro de sus derechos legales para rastrear un vehículo. Si está en su derecho, debe tener un rastreador GPS instalado profesionalmente. Entonces, el dispositivo no es fácilmente detectable incluso si notifica a los conductores que se está rastreando un vehículo. No desearía que alguien pueda simplemente quitar ese dispositivo. La mejor manera de instalar un rastreador GPS es hacer que un equipo de expertos conecte el dispositivo a su automóvil. También debe tener en cuenta que todo lo contenido en este artículo no debe tomarse como un consejo legal.